Muchas gracias, Santiago, por esta conferencia realmente elocuente e ilustrativa, unas magníficas fotografías y comparaciones que nos hacen comprender en profundidad a Fortuny. Vamos a ver ahora la siguiente conferencia acerca de Fortuny y Granada, un periodo especialmente importante de su trayectoria, que es donde efectivamente, como decía Santiago, se siente libre y va buscando esa libertad que en París no tiene, a cargo de Pedro Martínez Plaza, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense y máster experto tasador en Antigüedades y Obras de Arte por la Universidad UAH de Alcalá de Henares. Trabajó como personal contratado en el Departamento de Documentación del Museo Nacional de Artes Decorativas y desde 2010 se encuentra vinculado al área de pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Entre sus líneas de investigación están el coleccionismo y el mercado de pintura durante el siglo XIX, especialmente en Madrid, a lo que dedicó su tesis doctoral, la que abarca, es un ejemplo magnífico, de tesis doctoral a la antigua, pero hecha hace muy poco y que realmente abarca todo un siglo y realmente delimita muy bien las circunstancias en los distintos periodos del siglo del coleccionismo de pintura española del siglo XIX. También la figura del Deán Manuel López Cepero como coleccionista y la obra de algunos artistas del siglo XIX que ha estudiado preferentemente como Antonio María Esquivel, Emilio Sala y Cecilio Pla. Junto con Ana Gutiérrez ha editado simultáneamente al catálogo de la exposición el epistolario del archivo Madrazo en el Museo del Prado, cartas de Mariano Fortuny, de Cecilia, Ricardo, Raimundo y Isabel de Madrazo, que han permitido, como he dicho esta mañana, el profundizar en el estudio de la biografía y de las obras de Fortuny, que ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson. Es también, o ha trabajado también, en toda la difícil y complicada coordinación de conservación de la exposición de Fortuny, para cuyo catálogo ha escrito numerosas fichas. Gracias, Javier, por la presentación. Buenas tardes. Qué lástima que Granada no esté más a mano y se pudiera venir cómodamente. Fortuny llegaba a Granada, a la ciudad de Granada, por primera vez el 10 de julio de 1870. Poco después, pocos meses después, dos meses después, escribía a su amigo Quimbarda una carta en la que expresaba estas palabras que terminaron convirtiéndose en realidad, es decir, una estancia de más de dos años que, sin duda, condicionó toda la evolución posterior de Fortuny y que resulta fundamental para conocer no solo su trayectoria artística, sino también su trayectoria vital. De esta importancia o del sentido que tuvo esta larga estancia en Granada, da buena imagen esta fotografía donde Fortuny se rodea de sus amigos y de su familia, de sus amigos más cercanos y de su familia. Ya a lo largo de esta mañana y de esta tarde ha quedado más o menos patente el sentido o el carácter ciertamente solitario que Fortuny tenía y al cual le gustaba sobre todo rodearse sus amigos, porque su verdadero interés era el trabajo, más que la posición social o el arribismo, como se ha dicho en algunas ocasiones o cierta personalidad revista que parece no tener a la luz de las fuentes documentales que conservamos. Pero, además, la fotografía está tomada en la propia Alhambra, en el lugar más emblemático de toda la Alhambra, no solo para nosotros, sino ya también en la época, que es el Patio de los Leones, es decir, la Alhambra como uno de sus lugares preferidos, pero no solo. Fortuny llega a decir en una carta, cuando ya está en Granada, que apenas salen de la Alhambra. Yo considero que eso pudo ser un deseo al principio, pero tanto la exposición como mi pequeña intervención aquí en esta tarde van a demostrar hasta qué punto el resto de la ciudad, y ya no solo la ciudad islámica, sino también la ciudad renacentista y barroca, suponen un auténtico venero de influencias y de referencias constantes en la obra de Fortuny. La desgracia que tenemos, bueno, relativa desgracia que tenemos actualmente es que muchas de las obras que conocemos por referencias documentales ni siquiera tenemos foto de ellas. Aquí vamos a hacer alguna alusión a algunas de ellas, pero es decir, el conocimiento de Granada, siendo muy amplio, tiene algunas lagunas que son básicamente el desconocimiento de ciertas obras que sabemos que existían y que llegó a pintar por diferentes fuentes, pero de las que no tenemos, como mucho, tenemos algunos dibujos, suponemos que preparatorios. Es decir, por tanto, la ciudad, no solo la ciudad islámica, sino la ciudad renacentista, sus tipos, sus gentes, sus costumbres, se convierten en referencia fundamental para el Fortuny de estos dos años, de estos prácticamente dos años que pasan en Granada, pero también para el Fortuny posterior, del 72 al 74. Solo una pequeña referencia, el libro de Gupil, que es el primero que recoge de una manera clara diferentes obras de Fortuny, que estaba hecho con un carácter básicamente comercial, dada la personalidad de Gupil, que era un marchante y en eso se basaba su trabajo, reproduce 50 obras de Fortuny de las que 10, es decir, un 20%, son obras hechas en Granada. Es decir, más allá de este dato, que es un poco elocuente y espero que les sirva para conocer hasta qué punto ya en su época fue importante esta estancia en Granada a lo largo de esta conferencia, espero abundar o andar un poco en esta premisa. Bien, en el segundo espacio dedicado a la exposición a Granada, tienen ustedes estos tres cuadros, más o menos dos de ellos están en la misma pared, el otro está en la pared de al lado, que suponen diferentes modos de aproximación al legado artístico y vital de Granada. Es decir, todos ellos están pintados en Granada y representan diferentes lecciones que Fortuny pudo aprender en el pasado o en el presente de aquella ciudad. Bien, quizá el más emblemático, el más impactante por su resultado es este, el Tribunal de la Alhambra, óleo que Salvador Dalí, el pintor, persiguió y compró y tenía en clara estima, como demuestran algunas de las fotografías que se conservan, que yo pienso, pienso que el asunto pudo estar derivado o pudo tener como punto de partida esta fotografía que tienen ustedes aquí, que, bueno, la fotografía no, en realidad el cepo que ven ustedes en esta fotografía que es contemporánea de cuando se pinta el cuadro. Es decir, en el patio del Mexuar había un cepo que Fortuny obviamente conoció, esta foto es contemporánea, y que le pudo inspirar esta escena. Junto con la existencia de ese cepo hay una foto, una fotografía, bueno, perdón, un dibujo que reproducimos en el catálogo y que no es sino, pienso, un calco de una fotografía en la que ustedes pueden comprobar cómo están vestidos, es decir, a la moda contemporánea, con pantalones, pero que también le pudo inspirar o tener como punto de partida hacia una evocación en un pasado remoto y lejano, islámico sí, pero no determinado, es decir, no hay un episodio histórico concreto al que se pueda aludir y esto queda muy patente incluso ya en la época cuando el cuadro se conoce con diferentes títulos, es decir, no había un título exacto más allá del tribunal de la Alhambra que le da al propio Fortuny, pero se conoció por los diferentes críticos, lo mencionaban de distintas formas, es decir, no hay un asunto concreto, histórico concreto, ligado a un momento determinado del pasado nazarí al que se pueda agarrar este asunto. Yo creo que esto puede también explicar por qué este cuadro está terminado y otros cuadros que muestran de alguna manera también episodios históricos del pasado islámico o de la dominación islámica en España no lo están. Bueno, voy a ahondar un poco más en ello, esto es simplemente una hipótesis, claro está, pero sí es cierto que si comprueban esta obra que está terminada y se vendió en su momento y tuvo una trayectoria crítica bastante importante posteriormente, sin embargo otras obras que sí están basadas en un periodo, en un hecho histórico concreto como esta de la matanza de los avencerrajes u otros que vamos a ver posteriormente, ninguna está concluida, es decir, todas quedan en su taller, todas presentan en el siglo de la testamentaria, pero ninguna llegó a concluirse. Sabemos que tanto para la matanza de los avencerrajes como para otras, Fortuny pidió diferentes referencias, fuentes formales sobre todo y también fuentes literarias, desde Granada a Madrid o al extranjero, a París. Entonces, quizá cansado ya, quizá sí cansado o de alguna manera agotado por tener que basarse en un texto, en unas fuentes literarias concretas, eso le pudo producir agotamiento y quizá por eso dejó a esta u otras pinturas sin acabar y pasaron de su taller a distintas colecciones. Bien, tanto la obra anterior, que ya les digo, simplemente muestra una escena de un juicio en el que los dos condenados están sujetos por un cepo muy similar al cepo que él mismo había visto en Granada y la escena tiene lugar en una de las estancias de la ciudad, de los palacios de la Alhambra y no tiene, ya digo, una base histórica concreta. Esta, sin embargo, la matanza de los avencerrajes se refiere a un hecho histórico ocurrido en 1445 que gracias a las cartas, sobre todo a una de Ricardo, hemos podido documentar fehacientemente, ya se conocía, porque la carta ya era conocida, aunque nunca se había transcrito en su totalidad y en esa carta da la clave precisamente del momento histórico que nosotros, que la conocida matanza de los avencerrajes de Muleyacén y una de las muchas luchas fratricidas del periodo final de la Granada Nazarí. Quizá porque este tipo de escenas concretas basadas en un hecho histórico exacto no le satisfacían, pero sí que le podían resultar interesantes otras escenas claramente de violencia o de una supuesta justicia del pasado islámico. Y precisamente por eso quizá sí trabajó en distintas aguadas, en distintos dibujos a la pluma, algunos de los cuales ya saben que tenían el mismo valor o un valor muy similar a las acuarelas y que se vendían junto con las acuarelas en París. De hecho, Cecilia llega a decir en una carta, dice a su padre Federico, que Fortuna iba a enviar tanto acuarelas como aguadas a París para venderlas. Es decir, a pesar de que quedan las dos en el taller porque tienen el sello de testamentaria, las dos tenían un aspecto de obra acabada fácilmente vendible. Ninguna de las dos tiene una referencia histórica concreta, más allá del capitel nazarí o supuestamente nazarí que tiene la del agarrotado que tienen ustedes en la exposición. Pero sí las dos recogen este interés que ya hemos visto esta mañana, sobre todo en el debate, que no era sólo obviamente de Fortuny, sino que estaba en otros artistas contemporáneos como Jerome u otros. Es decir, estas escenas de violencia islámica, a veces en un pasado imaginado, como son el caso de estas dos aguadas. Bien, bueno, ya hemos visto estas dos fotografías que para mí suponen la existencia del CEPO y esta fotografía pueden suponer un primer punto de partida, una fuente de inspiración claramente para el cuadro de la Fundación Galadali. Y el escenario, como ya se dice la ficha, no me voy a repetir mucho, es un escenario inventado. Sí me interesa recalcar que, como ven ustedes, Fortuny suprime la ventana superior que hay encima del arco y lo que incluye es una llave. Esta referencia la debo a Luis Ruiz, que ha sido uno de los informantes que más nos ha ayudado a la hora de identificar algunas fuentes formales o algunos detalles de la ciudad de Granada. La llave la está tomando, sin embargo, de la puerta del vino, otra de las puertas de la Alhambra, pero esta llave incorporada a un cuadro claramente de justicia o relacionada con la justicia puede tener un significado evidente y muy elocuente. Ahí tienen ustedes el dibujo donde la estudia, es un dibujo que hace por separado y que luego incorpora, la llave la incorpora en la obra final. Bien, este estudio de llaves no es sino un ejemplo de los muchos estudios de diferentes elementos decorativos, arquitectónicos y de otra índole que Fortuny hace de la ciudad nazarí, sobre todo de la Alhambra, y que recorren diferentes técnicas y diferentes soportes. Aquí tienen una bella acuarela de un capitel nazarí que se conserva en el Museo de Louvre y ahora veremos alguno más. Otra de las escenas que también quedó inacabada y de la que sabemos que Fortuny necesitaba fuentes formales precisamente en París, en la Biblioteca de París, que quizá nunca le llegaron, es esta de la que ahora sabemos que tenía dos estados. Uno, el que tienen ustedes en el catálogo de William Stewart, ya era conocido, el otro se publica ahora por primera vez en el ensayo de Javier Barón, y la primera intención de Fortuny era realizar una escena también con un cierto argumento, a pesar de que el interés de la arquitectura y el protagonismo que tiene probablemente hubiera diluido todo el posible argumento que pudiera tener la obra dada la presencia y la riqueza decorativa de la arquitectura y también de los diferentes elementos textiles o incluso de las flores que incorpora finalmente. Bien, otras escenas vinculadas a la... o otros dibujos, estudios preparatorios vinculados a la Alhambra quedaron simplemente en eso, en un primer intento, una primera idea, a veces de difícil o de imposible identificación, se pueden lanzar hipótesis, claro está, aquí es cierto que parece haber un músico, pero parece difícil asociarla a una escena muy concreta. Bien, hemos visto por tanto un primer ejemplo de lo que la ciudad de Granada supone para Fortuny en una temática y una producción que ya venía trabajando los años anteriores y obviamente ya desde su primer viaje a África, que es la temática orientalista basada en el pasado o en el presente islámico, pero junto con eso la ciudad, incluso la propia Alhambra, le inspiró otro tipo de escenas también vinculadas al mercado francés. Esto, en realidad, que es una escena ambientada a finales de la España, de finales del siglo XVI, simplemente es una nueva propuesta a las escenas de militares o de d'Artagnan que había popularizado Meissonnier en Francia. Es simplemente una especie de versión española, si lo quieren entender así de una manera quizás demasiado simplificada. La escena está basada, la arquitectura sobre todo, está basada en la propia arquitectura de la Alhambra. Como ya se ha dicho esta mañana, muchos de estos paisajes son compuestos, lo eran de algún modo el del Tribunal de la Alhambra, pero quizás este paisaje inventado, esta arquitectura ideal es mucho más evidente. Es decir, Fortuny recoge diferentes detalles del patio de las rejas, pero los incorpora de diferente manera y mezclados de una forma mucho más armónica incluso que lo que tenían en la arquitectura o en el monumento tal y como lo conoció él en el XIX, es decir, en 1870-72. Junto con eso, incorpora en el fondo un detalle, un relieve de Leda y el Cisne, copiado de Leda y el Cisne, que estaba extraído de una chimenea del propio Palacio de Carlos V. Es decir, ya no es la Alhambra nazarí o la Alhambra musulmana, sino la arquitectura renacentista. Y para la fuente incorpora detalles tanto del patio de los leones como de la fuente de Ilín de Raja, que también incorporó el propio Martín Rico, con quien Fortuny convivió en Granada durante un tiempo, también incorporó alguna otra obra suya. Esto en realidad, este pasatiempos de hijos de Algos con todo, forma parte de un conjunto de escenas ambientadas, ya digo, en un pasado que puede concretarse por la indumentaria o por las armas o por lo inmobiliario, a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, en el que Fortuny de alguna manera lo que aporta es una temática claramente española que no habían seguido otros artistas más o menos contemporáneos o que no seguirían. Por ejemplo, Domingo Marqués también tiene este tipo de escenas de soldados o soldadescas, pero ambientadas sobre todo o más deudoras de Maisonnier. Aquí es una versión un poco más personal. Forma, ya digo, parte de una serie de dibujos, perdón, de una serie de composiciones que muchas veces solo conocemos por dibujos, pero que sabemos que existían. Por eso, aquí en realidad solo conocemos tres de las siete escenas que les pongo. Bien, gracias al trabajo de Ricardo de Madrazo, ya saben ustedes que el Museo del Prado incorporó hace unos años un fondo documental y un fondo de obras de arte, sobre todo de obra en papel, bastante significativo. Incorporó muchas acuarelas y muchos dibujos de Ricardo de Madrazo, cuadernos o obras sobre papel, fundamentalmente acuarelas sueltas como esta. Gracias a esa documentación y a esas obras de arte, podemos a veces precisar o llegar a conocer más en profundidad la trayectoria de Fortuny en Granada. El Museo del Prado conserva esta acuarela fechada en 1870 que nos podría indicar que ya desde su propia llegada a Granada a Fortuny le interesaron este tipo de temas de arcabuceros o soldados vestidos a la manera de finales del XVI o principios del XVII. Era una temática que ya había trabajado en Roma pero que aquí alcanza una nueva dimensión y alcanza una nueva dimensión sobre todo muchas veces por la ambientación que nos puede pasar desapercibida pero que era importante y muchas de estas escenas están ambientadas en la propia vega de Granada. Es decir, lo que el paisaje de este personaje tiene al fondo no es un paisaje inventado sino que es, obviamente hoy sería imposible incluso ni con fotos del XIX sería muy difícil precisar el lugar exacto en el que está ambientada esta escena pero sí sabemos del interés que Fortuny tenía por la vega de Granada. Incluso Federico de Madrazo su suegro cuando fue a Granada vio la vega y en sus memorias que están publicadas ya desde 1994 indicaba que la vega de Granada decía creo que es imposible exagerar de ella aunque se quiera decir la fascinación que sentían por el paisaje de la vega de Granada debía ser compartido por toda la familia bueno, por toda la familia de artistas. A Ricardo de Madrazo que en esos momentos se encontraba en un periodo de aprendizaje y de iniciación a las bellas artes estaba muy vinculado a Fortuny y muchas de estas pinturas o muchas de estas acuarelas pensamos que pudieron hacerse de manera simultánea. El arcabucero sí es cierto que está fechado en 1871 pero puesto que Ricardo de Madrazo ya en 1870 trabaja estos temas cabe pensar que Fortuny también los hiciera. Bien uno de esos dibujos que les he dicho hechos en Granada que publicó Gulpín en su álbum de 50 albúminas es este que tienen ustedes a la derecha del que se conocen numerosas copias o falsificaciones porque están firmadas como de Fortuny al igual que otros dibujos publicados por Gupil. Ya han hablado esta mañana Javier Barón ha hablado esta mañana de las falsificaciones no me voy a entretener pero precisamente este libro que nació o cuya principal función era divulgar y vender también cuantos más ejemplares mejor claro está pero sobre todo divulgar la obra de Fortuny al final tuvo este efecto pernicioso de facilitar las falsificaciones ya digo que dibujos de estos se conservan podríamos hacer un listado bueno si se pudiera diferentes museos y colecciones particulares conservan dibujos sacados claramente como ustedes ven de este libro de albúminas más allá de eso me interesa sobre todo que vean ustedes diferentes variaciones de arcabuceros del tema de los arcabuceros que Fortuny trabaja primeramente en Roma poco antes de llegar a Granada pero sobre todo en Granada muchas veces vinculados o bien a la propia vega de Granada o vinculados también con arquitectura que es claramente granadina o elementos arquitectónicos claramente tomados de diferentes lugares de Granada bien de estos dos momentos deben ser tanto esta acuarela que hoy está en paradero desconocido como esta obra en un estado de conservación un poco sospechoso que se conserva en Chicago y que recoge a un soldado o arcabucero es más un soldado en la propia puerta de la justicia de la Alhambra otra de las obras que ya ha enseñado antes mi compañero Santiago Alcolea que está sin localizar es esta es el almuerzo en el patio del viejo convento que podríamos fechar 1870 1872 no tiene fecha y tampoco las fuentes documentales nos ayudan a precisar mucho más en la que simplemente se recoge a una serie de soldados del XVII almorzando la ambientación histórica en este en este caso no la da tanto la arquitectura que es una arquitectura claramente granadina pero sin demasiados elementos significativos que permitan anclarla en un momento o a una arquitectura determinada pero si están la silla de manos que ven ustedes aquí y el sillón frailero o mal llamados fraileros que está justo al lado con todo esta escena de almuerzo en el patio del viejo convento como indica Ana Gutiérrez en la ficha del almuerzo de la Alhambra parece una clara transposición de esta otra obra en la que ahora me voy a detener no solo por la disposición del grupo con la mesa claramente en una posición muy similar sino también por la presencia de otra pequeña mesa auxiliar es decir la disposición es muy similar como también la propia arquitectura es bastante parecida lo normal era y esto parece una viedad pero no puedo dejar de decirlo lo normal era que Fortuny ambientara sus escenas claramente inspiradas en un pasado remoto en una arquitectura muy elocuente mientras que las escenas de género las ambientara en una arquitectura más común es decir que no tuviera tantos elementos significativos como es el caso por ejemplo del almuerzo de la Alhambra sin embargo aquí parece una especie de mezcla es decir aquí lo que ambienta la escena en un pasado del 17 en un supuesto pasado del 17 es sobre todo el mobiliario y la indumentaria pero nunca la arquitectura que podría haberse empleado o de hecho se empleó más o menos de una forma similar para una escena claramente de género bien Goyena en sus cartas a Davilier cuando éste estaba preparando la primera biografía de Fortuny le menciona una obra que precisamente titula Arcabuceros en la Vega de Granada no conservamos esa obra no conocemos fotografías simplemente la referencia literal de este pequeño listado que Goyena pasa a Davilier pero suponemos que diferentes escenas que quedaron en el dibujo nos pueden ayudar a dar una idea o a tener una idea de cómo podía ser este tema o cómo podían ser otros similares el Menac y el Museo del Prado conservan dos dibujos que podrían relacionarse claramente de hecho aquí lo que faltan simplemente son los personajes el Palacio de Carlos V que daría aquí la Vega de Granada se extendería se han estado ustedes en Granada obviamente la Vega de Granada se extendería en el horizonte y en la parte inferior aquí ha incorporado los arcabuceros que están disparando como lo ven ustedes con sus armas este podría ser un primer estudio en el que solo ha estudiado de manera muy somera como hacía Fortuny muchas veces solo ha estudiado el marco arquitectónico y el marco natural de la escena de la misma manera este otro dibujo que está en cast arcabuceros junto a la puerta de la justicia de la Alhambra nos puede ayudar a conocer cómo podría ser esta otra escena de Goyena u otra que él no recogiera o que él no llegara a conocer o que pudiera quedar simplemente en un primer tanteo de Fortuny pero que nunca se llegara a acabar es decir pudo haber otra segunda escena que simplemente recogiera diferentes arcabuceros disparando desde la esplanada del Palacio de Carlos V de la Alhambra con todo pudo haber en la mente de Fortuny o materializada en lienzo o en tabla otra tercera escena también ambientada en este pasado de finales del siglo XVI que fueran simplemente unos soldados frente al Palacio de Carlos V de la Alhambra como parece demostrar estos tres dibujos tan similares de hecho los dos superiores son muy parecidos este aparece un primer tanteo hoy está actualmente bueno actualmente no ya la testamentaría debía estar partido en dos porque conserva dos sellos que indican que debían ser dibujos independientes como de hecho se han publicado no hace mucho como independientes aunque en realidad eran una única pieza un único dibujo en un principio bueno en cualquier caso son también tanteos de otra escena que probablemente nunca llegó a realizar bien la otra la otra gran obra que mostraba en la segunda diapositiva es esta del almuerzo en la Alhambra fechada en 1872 que como la siguiente son escenas que ya no están ambientadas en un momento histórico determinados sino que son simplemente escenas de género aunque lo de simplemente hay que cogerlo obviamente con bastantes tiene bastantes matices como también lo es otra pintura que acompaña a la anterior que es gitana bailando en un jardín en la que al contrario que la almuerzo de la Alhambra si hay un elemento claramente significativo y que de alguna manera distingue la escena o le da cierta personalidad que es la incorporación de este jarrón que Fortuny había comprado recientemente esta precisamente la diferencia de que aquí no incorpore elementos claramente históricos o de su colección y aquí sí para algunos ha sido simplemente un ejercicio como el que podía ser el del almuerzo el que he enseñado antes que les he explicado que bueno simplemente aquí es otra excepción es decir es una escena histórica pero ambientada en un pasado en una arquitectura que nada tiene o muy poco tiene de histórico aquí más o menos para algunos ha significado lo mismo es decir esto es un elemento excepcional yo creo sin embargo que la incorporación de este jarrón y así lo reflejo en la ficha es simplemente es porque en realidad el cuadro el punto de partida de este cuadro fue el adhiazgo del jarrón que luego pasaría a su colección me explico es decir Fortuny como muestra esta fotografía que se conserva en uno de los álbumes que hasta las exposiciones estaban inéditos y que se conservan en Venecia Fortuny descubrió este jarrón de esta manera el jarrón que hoy está en el Emisonia en el museo y posiblemente inspirado por este descubrimiento o quizá porque él mismo presenció una escena similar de baile dentro del patio lo trasladó o lo incorporó a esta pintura de hecho si se fijan la obra también sirve de alguna manera como macetero y tiene un pie muy similar aunque está truncado claro está pero quizá este cuadro el punto de partida sea el descubrimiento de una de las piezas más importantes de su colección que fue el jarrón de la Emisonia bien otro de los lugares que a Fortuny más le interesó junto con los patios a los que ahora volveremos fue la Alameda del Salón hasta la exposición se pensaba que esta obra y otras similares es decir que recogen un paso arbolado con sillas colocadas a un lado y a otro eran París es decir parecía mentira que otras ciudades o que ciudades españolas pudieran tener una cosa similar la documentación nos ha indicado la documentación y diferentes fuentes nos han indicado que en realidad esto es la Alameda del Salón es decir un paso arbolado que tuvo bastante consideración entre los contemporáneos entre viajeros extranjeros contemporáneos que alababan el gran verdor de la vegetación y el gran número de árboles que había en ese paseo y que bueno como ven ustedes la fotografía es actual claro está los árboles ni siquiera ya son los mismos esta es una fotografía 20 años después de que hubiera muerto Fortuny esta que viene en la derecha pero la forma de los árboles la anchura incluso los bancos que aquí no se ven pero que si conocemos otras fotografías y las farolas reflejan claramente que esto es la Alameda del Salón de Granada posiblemente durante el desfile de algún desfile de carnaval por la indumentaria que parecen llevar estas figuras ese dibujo de la pluma no sería sino el principal testimonio de otro tipo de escenas que debieron interesar a Fortuny o el testimonio que más claramente está en la exposición o que más claramente se hace evidente en la exposición que es simplemente la vida cotidiana y que tuvo tiene otros muchos ejemplos en dibujos y en otro tipo de obras aquí ven simplemente una escena de un santero ven ustedes al santero como está sujetando a un Jesús amarrado a la columna al que está besando los pies una señora y que claramente parece estar tomado de granada junto con esa escena a Fortuny interesaron también como había sucedido en Madrid los tipos populares o las personas que practicaban la mendicidad o que rodeaban siempre que pululaban siempre por los principales edificios de la ciudad edificios turísticos o edificios eclesiásticos básicamente porque allí podían pedir limosna de eso da buena cuenta la colección de dibujos del Menac este es uno de ellos que está inspirado la entrada al palacio es decir está basado en el palacio de Carlos V y este que salió en el mercado el año pasado en el 2000 bueno perdón hace dos años en el 2016 es quizá el ejemplo más evidente de este interés por los mendigos o por las personas mendicantes que ya derivaba de Roma como hemos visto en el fraile Capuchino pero que en Granada tuvo también especial interés para Fortuny ven por ejemplo otra vez acudo a Ricardo de Madrazo este cuaderno de dibujos que está fechado también en 1870 nos podría ayudar o nos podría hacer pensar que Ricardo de Madrazo posiblemente acompañó a Fortuny en el momento en el que pintara esta otras figuras de mendigos y nos ayudarían ya a fechar a principios de su estancia en Granada esta otra obra y otras similares bien junto a los mendigos tipos comunes a otras ciudades españolas y europeas Fortuny se interesó no solo en Granada sino también en otras localidades de Andalucía por los gitanos de ello dan buena cuenta algunas de las obras que conservamos son obras muchas de ellas quizá de menor entidad si esta categoría me la permiten y la entiéndanme en el sentido en el que la digo una de ellas es este gitano donde sobre todo le interesan los rasgos los rasgos típicos si eso es cierto de la indumentaria pero también es un estudio fisionómico aunque pueda perderse en el resto de la composición el cuadro por cierto que estuvo hasta su paso a América estuvo en colecciones y en el mercado español ya digo hasta hace dos años otra de las escenas sería esta que hoy conserva la National Gallery de Washington y otra por desgracia en paradero es conocida a pesar de que estuvo en la colección de Alfonso XII es este otro cuadro que precisamente fue uno de los pocos no debía superar la veintena que durante el siglo XIX se mantuvieron en colecciones españolas donde Fortuny era en realidad colecciones españolas radicadas en España donde Fortuny era casi un desconocido bien la obra quizá que nos como ya se señala en el catálogo la obra que quizá nos muestra el paso entre las escenas de género histórico y las escenas simplemente de género ambientadas ya en el presente más que Fortuny vivió en Granada es esta no en su estado actual claro está donde se muestra como ya se ha dicho aquí debería estar la catedral de Granada esto es el antiguo ayuntamiento de la ciudad donde lo que se muestra simplemente un pequeño puesto callejero donde si se fijan ustedes en la obra en sala podrán ver como una castañera incluso está asando castañas en el anafle y el humo ven aquí como está saliendo del fuego de abajo lo que ustedes ven es simplemente una escena de género con tipos populares característicos de Granada pero sin embargo la primera idea de esta obra probablemente estuviera vinculada o Fortuny pensara hacer simplemente una escena ambientada en el siglo XVIII de ello da buena cuenta una fotografía de uno de los primeros estados de la obra que es esta donde lo que aparece al fondo no es sino uno de los de los objetos más queridos en la ciudad o más característicos de la ciudad de Granada que todavía se conserva que es la carroza del viático o carroza eucarística que vienen ustedes aquí y que sabemos que Fortuny dibujó en diferentes en diferentes ocasiones como ven ustedes aquí la carroza se conserva en una de las iglesias de Granada y servía como ya dice su nombre para transportar el viático es posible que Fortuny quisiera idear o pensara en representar alguna escena religiosa o de piedad popular lo cierto es que este tipo de escenas de la piedad popular interesara un poco a Fortuny es decir hay pocos ejemplos donde claramente se esté representando una costumbre religiosa o claramente religiosa procesión o celebración de este tipo uno de ellos es precisamente esta aguada que está suponemos que aguada que está en paradero desconocido pero que perteneció a la colección Estuar y otra no es la única antes hemos visto otra tercera ambientada en Madrid pero otra que estaría ambientada en Andalucía sería esta de la que solo tenemos la noticia del catálogo de la almoneda de 1875 de la venta de París es decir simplemente el coro en la catedral de Sevilla bien con todo la ciudad se convirtió ya digo en fuente inagotable para Fortuny que trabajó incansablemente en todos los soportes antes hemos visto sobre todo dibujos aquí les enseño diferentes tablas algunas de ellas reproducidas en el catálogo otras que se conservan en colección particular y otras que sin embargo solo conocemos por referencias en las fuentes pero de las que ni siquiera tenemos fotografía también le interesó tuvo especial interés por la capilla real de Granada interés que es similar al que tenían en esos momentos Tapiró que tiene una de sus pinturas principales ambientada precisamente con el fondo de esta capilla real de la reja perdón de la capilla real el fondo está construido básicamente por el trabajo de rejería que aquí a Fortuny solo le interesa el detalle de la parte superior también en esta capilla real le interesó el busto orante de Fernando el Católico como también le interesaron diferentes regalías que se conservaban ahí del esposo de Isabel la Católica pensamos o se puede pensar que también ya en 1870 es decir nada o al poco de llegar fuera a la capilla real y empezara a dibujar probablemente la compañera Ricardo de Madrazo aquí tienen un dibujo mucho más homero de este mismo busto escultórico se conservan otros dibujos en paraderos conocido donde Fortuny recoge otra vez el interior de la capilla real posiblemente algunos de ellos fueran a pensar que pudieran ser el motivo de ambientación arquitectónica para una escena claramente religiosa que nunca llegó a realizar Fortuny tiene dibujos de todos los lugares o de casi todas las iglesias de Granada o de muchas de las iglesias de Granada a la localización incluso yo creo que para los residentes en Granada y para los que se conocen el patrimonio de la ciudad no ha sido fácil fíjense ustedes que por ejemplo en este San Juan de Dios que sí podíamos conocer por la iconografía pero que difícilmente podíamos identificar o era costoso identificar lo de donde había salido salió precisamente de una de las esculturas del retablo principal de la iglesia de San Matías esta escultura de José Reisueño es decir a Fortuny al final termina a pesar de que de que su inicial propósito parecía ser no salir de la alhambra tal y como dice en una carta termina inspirándose también o o recogiendo en dibujos son distintas aguadas y acuarelas prácticamente el resto de la ciudad y es cierto que le interesaron mucho los interiores de iglesias sacristías y conventos bien precisamente de la sacristía de la basílica de San Juan de Dios tomó estos dos apuntes uno es la aguada del Louvre y otro es la acuarela que también se conserva en esa colección con un fondo rojo que hoy no se conserva tal cual y muchas de estas o algunos de estos apuntes pudieron servirle de documentación o como punto de partida para una escena que nunca llegó a realizar y que debía ser ciertamente inquietante en cuanto a ese argumento esto que ven aquí es simplemente una escena de sacrilegio en la que una especie de ladrones o ladronzuelos vestidos más o menos a la moda hasta el 17 están están intentando abusar de un monje mientras que otro está directamente subido sobre la tarima de la sacristía de la catedral de Granada que es esta que tienen aquí y está intentando arrancar el Cristo de finales del siglo XVI que todavía se conserva en la misma ubicación y otros sin embargo han aprovechado para pues directamente sacar los distintos ordenamientos litúrgicos un poco al estilo del saco del famoso saco de Roma de los soldados de Carlos V también le interesaron como ya he dicho los conventos de ello dan cuenta por ejemplo este dibujo aquí esta aguada que yo pienso esto ya es una hipótesis que pudiera ser el refectorio del monasterio de San Jerónimo de Granada fíjense ustedes en el púlpito que tiene la misma posición el banco corrido si es cierto que está en otros en otros refectorios de Granada pero la techumbre de madera incluso la disposición de las pinturas parece sugerir que pudiera ser este refectorio de la fascinación que le produjeron los conventos da buena cuenta una de sus cartas en la que dice lo siguiente he visitado más de 15 conventos de monjas y he visto cosas que hacen temblar se diría que estamos en tiempos de Felipe II no ha cambiado nada las monjas tienen la cara cubierta con un largo velo negro y los pies desnudos horribles de ver posiblemente inspirado en estas escenas cercanas a los conventos serían estos ejemplos que les enseño aquí estas dos obras sobre papel una es simplemente unos militares que están en un torno hablando o mofándose quizá por la postura de este segundo mofándose de las monjas esta simplemente una escena que pudo tomar del natural es decir es una clara una simple visita a un familiar o a una de las monjas del convento a la presencia de la origen de las angustias nos indicaría que estamos en Granada parece la referencia ineludible a la ciudad que la identificaría como de ahí y no de otro sitio pero también un cuaderno del Museo del Louvre una de las anotaciones elemento fundamental para conocer bien la obra de Fortuny las distintas anotaciones algunas endiabladas de letra endiablada imposible de descifrar créanme pero en las que Fortuny va anotando cosas en principio inconexas pero que nos dan o nos han dado muchas de las claves o algunas de las claves para entender no solo estos asuntos sino otros más vinculados directamente a la exposición pues precisamente en uno de estos cuadernos hecho por lo menos muchos de los dibujos en Granada en la hoja 78 dice un militar hablando en el torno de un monasterio precisamente una escena muy similar a esta aquí lo que parece es representar no solo que estén hablando sino que parece estar mofándose por la posición que este tiene que ustedes también pueden ver aquí y por el desenfado que presentan los dos soldados en su posición ¿no? Bien junto con las escenas claramente de la vida popular o de la vida cotidiana de Granada Fortuny se sintió fascinado también por el paisaje urbano ya no solo por la vega de Granada que era un paisaje sobre todo de alguna manera más puro sino también por la arquitectura y por las distintas calles y rincones que todavía conserva la ciudad del Darro precisamente una de las mejores vistas de Granada es esta una vista muy moderna sobre todo por el punto de vista por la manera de concebir la perspectiva por la forma que tiene de cortar la arquitectura y de casi suprimir o reducir el espacio del cielo simplemente a esta parte que lo diferencia de otros enfoques fotográficos o de otros enfoques de otros artistas contemporáneos pero también a Fortuny le interesa en este caso a recoger el efecto de la lluvia sobre el propio paisaje la lluvia la representación de la lluvia de distintas formas había formado ya parte desde de sus investigaciones o de sus intereses desde años antes y en Granada parece de algún modo incrementarse bueno aquí tiene simplemente otro dibujo desde otro punto de vista de la calle ven ustedes de nuevo que las figuras van en muchas esta por lo menos va sobre cobijada por un paraguas y aquí tienen por ejemplo otras escenas donde está representando el efecto de la lluvia de esta manera con rayas simplemente con líneas paralelas yo siempre que veo este dibujo que pertenece a nuestras colecciones a lo mejor de manera inconsciente me viene a la memoria Muñoz de Gren que recogerá años después esta misma carrera del Darro además justo está de una forma muy parecida este pretil y esta calle y esta puerta incluso la farola justo también en un día de lluvia cabe pensar que bueno puesto que además Muñoz de Gren tiene alguna referencia muy clara a la obra de Fortuny sobre todo en sus inicios claro está cabe pensar que pudiera tener o pudiera haber tenido por lo menos experiencias similares a las que a las que Fortuny experimentó con el paisaje de Granada aquí es la misma idea no me voy a detener mucho más pero la guada perdón pero esta acuarela también tiene el interés como ya se ha demostrado como ya se muestra en el catálogo de que justo en esta parte que le señalo aquí que ven ustedes casi en blanco Fortuny había conseguido la que es la pieza por excelencia de su colección que había sacado o había comprado perdón en una de las casas en esa casa en ese momento muy transformada como se señala también en el catálogo que justo el azulejo estaba donde le señalan rojo no teman este no es el azulejo original es una copia perdón que tienen los propietarios actuales y que demuestra justo donde la jamba en la que estaba en la que estaba directamente pegado o incrustado el azulejo cuando los trajo el recuerdo de esta calle del darro y de la presencia del azulejo llega incluso a Cecilia de Madrazo que ya antes de 1917 cuando Osma consiguió el azulejo para su colección poco antes de esos años recordaba todavía donde estaba el azulejo incluso le dice a Osma que podría llevarle directamente a de donde lo sacó Fortuny es decir había también una vinculación sentimental con esta calle y eso explicaría también la fortuna posterior de esta acuarela bien otras vistas del entramado urbano de Granada es tan original como lo pueda ser la acuarela y muestran las distintas investigaciones de Fortuny y hasta qué punto puede resultar novedoso en sus visiones urbanas con estos paisajes de una perspectiva tan forzada muchas veces directamente cortados es decir sin horizonte y en los que se debió de sentir bastante a gusto y digo esto porque por ejemplo aquí tienen tres dibujos es decir simplemente hechos al natural de manera muy somera como son muchos de estos dibujos pero uno de ellos sin embargo el del medio lo llegó a pasar a un dibujo a pluma que también conservamos en nuestras colecciones es decir muchos de estos dibujos que en principio podrían haber sido simplemente experimentales o simplemente de estudio de diferentes características de la ciudad y de diferentes motivos algunos de ellos los llega a pasar a otro segundo soporte ya saben que algunos de los dibujos que Fortuny hace de esta manera luego pasan en un segundo estadio pasan a dibujos a la pluma que ya muchas veces son distribuidos y vendidos o que otros quedaron en su taller como sería por ejemplo este que está derivado claramente de un primer apunte a lápiz con todo el cuadro más significativo de estas investigaciones no sólo en cuanto al paisaje en cuanto al movimiento de las nubes sino también en cuanto a esta idea de perspectiva acelerada que estamos comentando es este un patio granada o también llamado conocido como el cuadro de los cerdos o el patio de los cerdos por el motivo que ven ustedes en la primera parte un cuadro bastante novedoso en cuanto a su concepción del paisaje que no ha sido prestado a la exposición por los estatutos del museo que impedían este préstamo ven ustedes que es más o menos la misma idea que está presente en otros cuadros de Granada que no son paisajes sino que son pinturas de género es decir las líneas diagonales que marcan esta perspectiva tan forzada que dejan vacío o casi vacío el primer término y que precipitan la visión hasta un segundo o un tercer plano como en este caso un segundo o tercer plano que siempre está cortado por un elemento horizontal bien aparte de eso y tan importante como este uso de la perspectiva es este paisaje es estas nubes el movimiento que dan esta idea de paisaje dinámico nubes que se observan también en otras escenas de estos mismos años 1872 1873 y que yo me resisto a pensar que no tengan nada que ver con su conocimiento de la obra del greco precisamente Fortuny en Granada escribe esta carta que ya todos conocemos de cuando dice el greco cuando es bueno me gusta como el que más y precisamente esta carta está vinculada a una petición que le hace a Federico de Madrazo de uno de estos relacionada con una de las versiones del espolio perdón con una de las versiones del espolio que él tenía cabe pensar que este juego de nubes obviamente esto es solo un punto de partida Fortuny lo desarrolla a partir de ahí pero esta manera de combinar los blancos con estos azules tan intensos las nubes que parecen sobreponerse al azul cielo pero que esta manera de recortarlo me resisto a pensar que no tengan como punto de partida la obra del greco y más en concreto los espolios estos doles se los pongo no por coincidencia sino porque uno lo pudo tener él pensamos que pudo tenerlo él que es el de León y el otro lo tuvo Raimundo de Madrazo la había tenido José Cañaveral al cual conocía Fortuny perfectamente en fin de alguna manera en sus investigaciones en este sentido pudo tener muy presente la obra del greco y más concretamente estas versiones del espolio bien en la exposición también pueden ver este pequeño paisaje absolutamente novedoso en cuanto a su enfoque que recoge a pesar de su pequeño tamaño recoge muchos de los resultados de todas las investigaciones que Fortuny realiza en la pintura durante su estancia en Granada no sólo el reflejo el juego de los reflejos que está en otras obras como por ejemplo en esta que pretende a nuestras colecciones en este caso es el reflejo de la sombra casi de la sombra de la farola casi el negro aquí es simplemente el reflejo de los árboles sobre la pared radiantemente blanca pero también los reflejos azules que muestran claramente el trabajo del natural ven ustedes las piedras con estos toques de azul toques de azul que podrán darse una vuelta por la exposición y lo verán aquí les enseño sólo dos ejemplos hay muchos más que muestran como insisto un claro trabajo del natural es decir Fortuny está observando directamente los reflejos de la luz sobre la arquitectura sobre los elementos vegetales o sobre el cuerpo humano en este caso en la barba o incluso en el pecho de nuestro viejo desnudo al sol bien este trabajo de los reflejos también está presente de alguna manera en esta otra obra de la exposición de colección particular fíjense ustedes como de nuevo es el mismo juego que en el jardín de la casa de Fortuny es decir la sombra reflejada sobre un muro con un intenso blanco y no podíamos dejar Granada sin hacer mención a los patios cuando Fortuny llega a Granada perdón expresa su deseo de pintar patios y gitanas o patios de gitanas le digo porque están las dos traducciones en fuentes originales en una se dice patios de gitanas en otro se dice patios y gitanas el caso es que su interés por pintar los patios de Granada está muy presente desde el primer momento y en otra carta que es la que yo les he extractado aquí dice a su amigo Quimbarda no quisiera salir de aquí sin llevarme los patios magníficos es decir los patios le interesaron desde el primer momento sí está claro que muchos de ellos sirven de fondo pero de fondo arquitectónico a las obras que hemos visto pero en otros debió recoger directamente los patios sin mayor ambientación es decir un paisaje sin más es decir una vista de un patio sin más sin mayor motivación argumental el único que conservamos aunque solo sea por fotografía que daría idea de su claro interés por estos por estos interiores domésticos sería este que hoy está en Paraderos conocido y también posiblemente este no sean los mismos porque además este no bueno si lleva el sello pero creo que no eran no eran los mismos por las por las medidas o por la historia de las dos obras que sería este que dice interior de un patio de Granada evaluado 20 francos es decir al menos sabemos que en dos obras pintó estos 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 patios de manera independiente es decir sin recoger sin recoger un asunto otra obra que no conocemos pero que tenemos otra vez de nuevo por referencias es esta que de la que tenemos constancia en el catálogo de la de la moneda de 1835 que es la puerta de la iglesia de Santa María en la Alhambra cabe pensar que dos de los dibujos que conservamos de esta iglesia de la propia ciudad de la propia Alhambra pudieran estar motivados por este o pudieran estar relacionados con este cuadro que quizá fuera muy o fuera similar al de San Quines al que hemos enseñado antes Santiago el Colea con las figuras de los mendigos en primer es decir a la puerta de la iglesia Fortuny de hecho se conserva otro dibujo donde recoge la columna de los mártires que les estoy rodeando aquí de manera independiente bien con todo el paisaje más novedoso aunque Fortuny nunca lo llegó a concluir es este que conserva el Menac y que mostraría bueno que está relacionado directamente con su estudio y que como otros que ahora conocemos recogen al fondo la Sierra Nevada ven ustedes por ejemplo aquí esta otra tablita de mucha menor envergadura y que también simplemente es un estudio de los muchos que tuvo Fortuny y ven incluso aquí tomados de un punto de vista muy similar de nuevo con un punto de vista muy alto como en este y en el anterior otra otra visión parecida bien como ya les he dicho antes los patios forman parte del repertorio habitual o que más dio interés tuvo para Fortuny durante su estancia en Granada y también por extensión los elementos vegetales las flores la diferente ambientación vegetal que había dentro de estos de estos patios en realidad bueno aquí tienen ustedes diferentes ejemplos dos de ellos independientes el de Malva Reales quizá pudo ser terminado en Roma pero al menos cabe pensar que estuviera iniciado en Granada es un estudio puro de flores este otro que está relacionado que muestra otra vez de nuevo su interés por esta flor de las Malvas Reales flores que de alguna manera están presentes en otros incluso en Agua Fuertes o en otras obras que también tenemos están presentes en la exposición en realidad el jardín de la casa de Fortuny tal y como lo dejó Fortuny al fallecer era simplemente un estudio de patio aunque en este caso la presencia de la vegetación restaba todo el protagonismo al patio que era una arquitectura en realidad muy simple simplemente servía de fondo mientras que en el otro que les he enseñado antes la arquitectura del patio tenía una nobleza y una presencia que aquí obviamente no existe en esos patios sobre todo en el de su casa o en otros que pudo conocer en Granada Fortuny debió pintar esta otra obra María Luisa en el jardín que tampoco conocemos y en la que simplemente o sobre todo es un estudio de flores donde la presencia de la niña casi al menos tal y como conocemos ahora la foto queda de una manera queda almascarada o en un segundo término también empezó en Granada este otro cuadro repetición en el jardín jardín de los ardarbes el jardín de los poetas con todos estos nombres se ha conocido del que se publica en el catálogo este primer estado lo debió empezar en Granada por documentación y también porque el relieve que ven al fondo está tomado del jardín de los ardarbes que está precisamente cerca bueno en el complejo arquitectónico de la Alhambra ven ustedes estos delfines como están traspuestos más o menos con bastante fidelidad ven incluso el tridente que hay aquí y que servían de fondo a esta escena que Fortuny luego en Roma completó con figuras y que hoy no cuyo paradero hoy no conocemos otro de los cuadros que muestra el interés por estos temas es Niña entre árboles en la costa del Rey Chico en Granada obra inédita que se presenta por primera vez en la exposición y que está vinculada o está relacionada con otra acuarela de nuevo de Ricardo de Madrazo estos árboles que interesaron también a Fortuny no les he puesto la obra pero Fortuny perdón Martín Rico tiene otra obra de mucha mayor envergadura donde de nuevo los protagonistas en el centro de la composición son de nuevo estos árboles que todavía se conservan en estas fotos actual todavía se conservan en los distintos terraplenes que rodean a la ciudad fortificada Igualmente Fortuny en Granada dibujó y pintó al óleo y a la acuarela también algunos de los al menos dos viejos o dos modelos de viejos desnudos al sol en la exposición se muestra el que es de nuestra colección aquí les enseño otros dos el punto de partida está claro que es Rivera pero solo el punto de partida fíjense como el uso de los reflejos blancos o el trabajo es decir como se rodea la cabeza de estos dos viejos de estos reflejos en rojo cosa que no sucede en ninguno de los dos casos en la copia en su copia del San Andrés de Rivera demuestran que a pesar de que San Andrés de que Rivera es el punto de partida en este interés por los viejos de cuerpos huesudos y desnudos al sol Fortuny los pintó directamente del natural como refleja claramente estas obras en los que está clara como recoge tanto el reflejo de la sombra como el reflejo de la luz sobre el blanco de la barba bien simplemente para que entiendan ustedes la dimensión que pudo tener para Granada o para los pintores para los jóvenes pintores granadinos el paso por Fortuny les pongo estas dos obras simplemente ya les digo es como una tómenlo como una nota al pie son dos obras obviamente mucho más modestas de lo que pudiera ser las de Fortuny en las que se inspiran no les he puesto ni siquiera el modelo del que parten pero está claro en estas dos obras de estos dos pintores granadinos junto con Granada me voy a referir brevemente a su estancia por Córdoba y por Sevilla la estancia de Córdoba en realidad puede terminar muy pronto porque solo la conocemos por testimonios secundarios o por fuentes documentales una de ellas es esta esta referencia que hay en uno de los cuadernos de dibujos del Menac en el que señala Fortuny Seneca el señor Losada Plazuela de Hinojares número 6 Córdoba pensamos obviamente sabemos que estuvo en Córdoba no conocemos bien que pudo hacer o con total seguridad que pudo hacer posiblemente esta fuera uno de los rincones de la ciudad que visitara otro testimonio en este caso lo da Ricardo en el que le dice precisamente cuando llegaron a Córdoba es decir esto está es decir acaban de llegar a Córdoba y le dice que poco después van a salir a Sevilla podemos pensar que Fortuny visitara al menos la mezquita de Córdoba a pesar de su fugaz paso por la ciudad puesto que se conserva una una acuarela de Ricardo de Madrazo donde está el donde donde recoge el mirrad de la mezquita uno de los rincones emblemáticos de la mezquita y por ende de la ciudad más claro está el paso por la ciudad de Sevilla pienso que esta acuarela al menos algunos de los motivos están basados en o están derivan de su paso por la ciudad fíjense en este detalle que está en el zócalo del fondo este es el escudo de la banda que es un escudo que estaba vinculado que está en otros en otros rincones incluso en Granada la acuarela está fechada en 1868 por tanto no puede ser Granada tiene que ser Sevilla donde este escudo el escudo de la banda estaba por doquier en todo el Alcázar de la ciudad bien a distintas estancias en Sevilla pertenecen estas estas obras sobre todo del Alcázar como estas dos de la izquierda la plaza de toros de Sevilla que recogen distintas en distintas visiones aquí les he enseñado sobre todo digamos la más monumental y de alguna manera está más vinculada a la propia ciudad de Sevilla la otra es simplemente una escena de una corrida de toros a esta otra que está vinculada sobre todo a este gusto por los soldados o por las soldadescas del siglo XVII que son los soldados precisamente son los que protagonizan esta escena pero me quería detener precisamente en esta otra en este otro cuadro cuyo punto de partida posiblemente esté en Sevilla fíjense que de nuevo el escudo de la banda está protagonizando la escena en la parte superior de nuevo es una escena inacabada es cierto que Fortuny la comienza tarde la comienza en 1872 pero quizá por lo que voy a decir la dejó también inacabada creo que esta escena está vinculada o está inspirada directamente en el pasado o alguna historia de Pedro I el Cruel personaje emblemático para todo el siglo XIX para la poesía y para la historia y también para la pintura de historia del siglo XIX que había interesado Fortuny desde el principio de su trayectoria tiene dos escenas que no conocemos que estaban basadas en Pedro I el Cruel y hay otras dos referencias que son estas que parecen dar a entender que la escena a lo mejor o al menos en un primer momento estaba basada o quería representar a Pedro I el Cruel escuchando o siendo deleitado por dos músicos quizá por eso porque era una escena quizá por eso porque era una escena vinculada directamente o que tenía un argumento histórico claro sobre el que Fortuny no pudo llegar a documentarse Fortuny obviamente era bastante puntilloso con estos temas de la documentación y como ya les he dicho pedía constantemente para la vicaría estaba constantemente pidiendo incluso literatura del 17 a Madrid por tanto cabe pensar que en el resto de asuntos bueno cabe pensar no de hecho lo hacía en el resto de asuntos fuera igual de pulcro a la hora de documentarse históricamente por eso quizá porque nunca llegó a contar con todas las referencias formales o gráficas que necesitaba para ambientar esta pintura lo dejara o lo dejara inconcluso perdón bueno como les digo tenemos estas dos referencias una de ellas es este dibujo del Louvre en el que señala unos músicos árabes delante de Pedro el Cruel en la sala de justicia la sala de justicia de los reales alcázares de Sevilla y otra referencia está en un cuaderno del Louvre en el que dice los músicos árabes delante de Pedro I un fondo muy grande el aspecto de un salón desierto y en el fondo estas faltas que ven aquí en realidad en parte son debidas a la dificultad de la transcripción que a veces tienen los apuntes sobre todo en los cuadernos de dibujos que es bastante más complicado incluso que en las cartas parece ser que dice en el fondo Pedro o P como un sultán fiera al fondo los músicos muy apartados perdón y agorados es decir más o menos esta escena esta referencia o esta descripción encaja bastante con esta escena como también encaja la otra descripción donde además está encima justo está encima de estos dos músicos lo cierto es que tanto el escudo de la banda como sobre todo la presencia de esta pequeña fuente están en la sala de la justicia del Alcázar de Sevilla les enseño simplemente una foto contemporánea o sea una foto actual perdón donde ven ustedes de nuevo la fuente fuente que recoge en uno de los extremos de la sala y este escudo de la banda aquí les enseño uno de esos detalles del escudo lo tienen ustedes aquí escudo que les he enseñado aquí en una versión contemporánea y en esto que hemos visto antes ven ustedes como en otro de los dibujos tanteos para esta composición de nuevo existe en la presencia de este escudo de la banda el animal fiero en alguno de los dibujos se convierte en un perro pero normalmente es un guepardo es un leopardo o un tigre es decir un animal salvaje en cualquier caso que concuerda también o que le va muy bien a la figura mítica de Pedro I el Curel en cuyo sobrenombre precisamente va todo este significado bien quizá el cuadro que ha enseñado también al cole al final que es esta versión que les enseño aquí otro de los dibujos que ha puesto donde también está presente este cocodrilo quizá esta visión del lagarto tanto de la catedral de Sevilla como de este otro ya saben que la presencia de lagartos en espacios eclesiásticos en España es bastante habitual es decir los hay no solo en Andalucía sino en el Viso del Marqués o en Berlanga de Duero en fin están por todas por muchas iglesias esta visión sin duda le debió impactar como nos impacta hoy todavía hoy en día o incluso más y quizá en su recuerdo debió no solo debió conservar esta visión sino el dibujo que le pudo servir para incorporarlo en este otro cuadro que como ya les han dicho están paraderos conocidos es decir el legado de Sevilla o el legado de Andalucía o toda esta visión de Andalucía le llega a Fortuny hasta el final de sus días prácticamente empezaba con un fragmento de carta y quiero terminar con otro fragmento de carta el primero se convirtió al fin y al cabo era un deseo pero se convirtió en realidad es decir Fortuny pudo haber cumplido más o menos su sueño y se quedó dos años en Granada este otro que no directamente de Fortuny sino de uno de sus mejores amigos en realidad quedó truncado por su propia muerte muerte que impidió que Fortuny pudiera continuar muchas de estas investigaciones o muchos de estos puntos de partida que habían empezado en Granada que muestran por ejemplo cuadros como el último que les he enseñado Fortuny me escribió en diciembre que estaba muy disgustado en la prueba de Roma y deseaba que le comprara aquí una casa espaciada y en sitio despejado y tranquilo es decir aquí en Sevilla Sevilla o Granada hubieran deseado como yo creo que todos los que nos hemos dedicado nos dedicamos a Fortuny hubieran deseado que obviamente este deseo se hubiera convertido en realidad la temprana muerte de Fortuny el 20 de noviembre de 1874 truncó a todos estos deseos muchas gracias aplausos 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 Aplausos